¡Hola! Estamos saliendo de ver Frozen, la nueva película de Disney y no se la pueden perder. Aquí está mi hermano David, David Filio hacia Olaf. ¡Hola Olaf! ¿Cómo estás? Así que vengan a verles una película hermosa con un elenco maravilloso, Romina Marroquín, Pepe Vilchis, dirigida por Pepe Toño Macías y un elenco maravilloso. Un cariño para todos mis compañeros que hicieron esta hermosa aventura y para mi hermano David todo mi amor y mi admiración. ¡Te quiero hermano! ¡Felicidades! ¡Vean Frozen!